Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. Triple choque de buses de Transmetro deja 79 lesionados. Tres buses de la empresa Transmetro colisionaron la mañana de este martes en la avenida Murillo con Carrera 14 en el sur de la ciudad. De acuerdo con información entregada por las autoridades de tránsito, el choque dejó 79 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales. Alcalde Char niega señalamientos frente a casos de corrupción en España. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, negó este martes a través de un comunicado haberse reunido con Ildefonso de Miguel, exdirector de la empresa pública española Canal de Isabel II, quien fue imputado en la operación Leso que destapó negociaciones y visitas. Médicos y enfermeras protestan a las afueras del CARI por retrasos de salarios. Ante las protestas, la directora del CARI, Rocío Gamarra, afirmó, anoche el gobernador aprobó 1.250 millones para el pago de especialistas y esperamos que a más tardar este viernes se encuentren realizando los pagos. Violencia contra menores de edad perturba al país. La muerte de tres menores de edad, entre ellos una niña que fue golpeada y violada, además del abuso de una bebé, estremecen a Colombia, donde la opinión pública se muestra cada vez más sensible al maltrato infantil y reclama que la justicia actúe con severidad contra los responsables. La Superintendencia de Industria y Comercio multa por 26.000 millones de pesos a siete empresas de vigilancia y seguridad privada. También fueron sancionados 17 altos directivos vinculados con estas empresas por violar la libre competencia económica en procesos de contratación pública. Así lo afirmó el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. La senadora Galvis afirmó que el gobierno le regaló a Electricaribe 313.000 millones de pesos desde 2004. La senadora bolivarense de Cambio Radical, Daira Galvis, denunció que el Estado desde 2004 le ha regalado más de 313.000 millones de pesos a Electricaribe en recursos de los proyectos del PRONE y FAER. Método Singapur será implementado en todos los colegios públicos. Con el objetivo de fortalecer las competencias en el área de matemáticas, la Secretaría de Educación de Barranquilla implementará en el 100% de las instituciones educativas públicas el método Singapur. Además de capacitaciones a los docentes. Nairo que se ponga a pedalear consideró Mariana Pajón. La polémica que ha generado diversas reacciones en redes sociales surgió por unas críticas que Nairo lanzó a la Federación Colombiana de Ciclismo a las que se opuso totalmente Pajón, cuyo padre Carlos Mario Pajón es vocal en el Comité Ejecutivo de la FCC. Estos fueron los tres minutos informativos del Heraldo.